Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video vengo con el análisis que preparé para el capítulo 301 de la serie Manet, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de cambiar a nuestro video. Yusuf le dice a su tío que yo seré tu milagro. Le está diciendo a su tío, no estás enojado conmigo, ¿verdad? Su tío dice que ya eres mi milagro. Somos una familia y sacamos fuerzas unas de otros. Luego se vuelve hacia su tía y le dice, ¿Has oído que mi tío estará bien? Su tía dice que él también lo escuchó. Yusuf dice que siempre rezaba para que su tía y su tío fueran felices. Yaman llega a su habitación. La enfermera cambia el suero. El suero de Yusuf es curioso. Él pregunta qué pasó. Yaman, este suero es bueno para mí. Seher le pregunta a Yaman cómo es. Yaman dice que Yusuf lo dispersó. Lo que dijo Yusuf me hizo feliz y triste. Porque es solo un niño. Menos mal que mi hermana no estaba ahí. Si se que le cuenta a Zuhal lo que pasó. Habla del valiente acto de Yusuf. Como Zuhal lo sabe todo, comienza a enojarse aún más. Tampoco puedes decirle eso a Zuhara. Pídete de manzanilla de la flor. Quizás esté bien con sus nervios. Zuhal se levanta y va a la habitación de Kanan, pero su puerta está cerrada. Di abre la puerta. Dice que no puede abrir la puerta por miedo. Pensaste que lo habías planeado todo, pero tus mentiras se interpusieron en el camino. Abre la puerta allí, ¿esperarás a que Yaman muera? O resuelves este problema, o le voy a contar todo a Yaman. Dice que voy a quemar todos los barcos. Yaman está cansado de dormir. Pero para que su enfermedad progrese bien, necesita descansar. Viene José. Le trae a su tío el juguete Puffy. Te dice que te quedes con él hasta que se mejore. Seher le pregunta a Puffy por qué quiere quedarse aquí. Yaman dice que quiero hablar con Puffy a solas, ¿me estás dando la espalda? Yaman habla con Puffy. Soy un guerrero feroz y valiente. Hemos llegado a estos tiempos superando todas las dificultades. No te preocupes, Puffy Yusuf me conoce, soy fuerte. Superaré esta enfermedad. Yaman dice que iremos a pescar cuando haga buen tiempo. Seher no puede contener las lágrimas. Seher acude a Yusuf para hacer leche. Es la hora de dormir. Seher dice frente a la puerta, perdónalo, danos fuerzas, sánalo. Ella sigue llorando. Ali está sentada en el jardín. Quiere llamar a Duyub, pero no puede. Abraham viene. Traer café. Ali dice que no beberá. Abraham se va a casa. Mientras el sentimiento está en casa, llega el mensaje. Señora Seba, le estoy enviando un mensaje, así que no se preocupe. Duyub encuentra la camisa de Ali en la mesa de la cocina. Cuando estás a punto de tirarlo, suena el teléfono. El apelante Ali es el comisionado. Veamos el contrabando de archivos juntos, si está disponible. Duyub dice que haces tu parte y yo haré la mía. Ali dice que si necesitas ayuda, házmelo saber. Porque somos un buen equipo. Se pone la camiseta a la que pretende añadir emoción en su bolso. Él la lleva a su habitación. Lo pone en su armario. Yusuf, sabes que si necesitas una licencia para conducir un bote, estoy enfermo del estómago. Entonces pasará, dice el tío. El día se acerca. Yaman dice vamos, estamos soñando con el hermano Yusuf. Ziya le cuenta a Yusuf sobre sus experiencias de infancia. Nuestra casa no era así cuando éramos pequeños. Yo tenía una estufa. No podía encender la estufa cuando no tenía dinero. Solíamos abrazarnos, así que el tío Yaman solía decir, imagina una casa, imagina una casa cálida para que puedas estar caliente por dentro. Solíamos soñar también. Yaman nunca se da por vencido en nada. Seher le trae la leche a Yusuf. Ella le dice que se acueste. ¿Puedo tomar una copa aquí, Yusuf, con mis tíos? Seher dice que está bien. Al ver llorar a Seher, Zinger dice que algo anda mal. Seher también es un Yaman muy bueno, pero incluso mejor que nosotros. Quiero pararme derecho, quiero ser fuerte, pero no funciona. Él es más fuerte que nosotros. No puedo hacer esto mientras tanto, llega Yusuf. Nos dice que nos vayamos a la cama. Seher llama a Nedim. Le pregunta si ha encontrado a alguien. Nedim dice que me comuniqué con algunas personas, pero sus tipos de sangre no coinciden. Dice que hay algunas personas más mañana, nos pondremos al día. Cambia el suelo de la enfermera. Buenas noches y sal de la habitación. Seher pregunta si tienes sueño. Yaman también dice que no. Entonces di, vamos a soñar. Soñemos también. Por ejemplo, dice, comencemos con el sueño de nuestra casa de campo. Fiya dijo hoy. Yaman dijo que haría sus sueños realidad. En Yaman, solo tratamos de hacer lo que queremos. El resto dice permiso de Dios. Seher muestra varias granjas. Yaman dice que la sala de estudio y la cocina deben estar juntas para que pueda ir a verte cuando esté aburrido. Dice que son importantes para mí. Ayten llama a Duegu. Seher no puede tenerla en casa. Dijo que iría a la gente de bienes raíces y buscaría una casa. Duegu acude inmediatamente a su madre. Ali va tras él. Seher se despierta y sigue a Yaman. Si no hay ningún familiar que pueda ser donante, o si quedan pocos días. Dios dice que no vengas ese día. Se levanta y va al baño. Lavate la cara. Le envía un mensaje a Nedim. Él pregunta si hay alguna mejora. El espejo habla por sí mismo. Mira su rostro, Seher está lleno de tristeza y dolor. ¿Eso te dará apoyo? Imposible. Dice que tienes que pararte derecho. Ella alisa su cabello. Ella se pone un poco de maquillaje. Va a la cocina y exprime jugo de naranja para el desayuno. Cocina un desayuno de lujo para Yaman. Llegan la justicia y Neslihan. Se acaban de levantar. Neslihan, qué hermosa eres. Naciste como el sol. Dice que estoy abierto. La señora Seher salió en busca de una casa. Ayten va tras él. Emoción mamá dice a dónde voy. Seher, ¿qué dice su madre? Te llamas Yasemin. La emoción se queda ahí. Ali estaba mirando lo que sucedió en el auto en la estación de policía. Yaman todavía está durmiendo. Seher puso una mesa de desayuno en la habitación. Yaman se despierta. Dice que estoy en el cielo. Seher dice que donde quiera que estés, el cielo es para mí. Yaman dice que eres muy hermosa. Seher, te envidia un poco. Vamos, despertemos, desayunemos juntos, dice. Zuhal atrapa a Kanan. Veo que corre, dice con picardía. Dice que tienes un plan B. Debo intervenir. Kanan dice que conseguiré un informe limpio. Ve a Seher bajando. Ella le pregunta si puede encontrarlo. Seher dice que nosotros también estamos buscando. Kanan dice que iré al médico y obtendré el informe limpio. Seher le dice a Kanan, ¿no tienes otros parientes para conocer y recordar? Él dice que no es Kanan. De todos modos, Yaman lo sabe, dice que no tenemos muchos parientes. Kanan todavía está tratando de mantener su cola detrás de Seher. Se dice que tomaré esta posición erguida de la misma manera que tomé el hígado de Yaman. Seher y Yaman toman un buen desayuno juntos. Seher dice que no hay postre en la mesa. Dice que estás ahí para el postre. Yaman, al principio pensé que éramos personas diferentes a ti, pero somos iguales. Cuenta un recuerdo de infancia. Me pegaban, yo siempre me ponía de pie. Cuando se dieron cuenta de que la golpiza no me haría daño, les gritó a todos que nunca volvería a tocar a este niño. Dice que eres como yo, pero nuestras tácticas son diferentes. Seher se emociona de nuevo. Vienen mientras Duygu espera a su madre en la puerta. La señora Seher mantuvo su propia casa. Sentir que nos habíamos quedado sin gasolina emocionalmente. Dice que no quiero dejarte. La señora Seher dice que eres como la gente de mi calle, solo que ahora lo estás pensando. La emoción se altera. Habla con el psicómoro que plantó para Cille a Yaman. Ve a Kanan y le grita. Muestra el plátano que compró para Yaman. Yaman dice que volverá pronto, ¿verdad? Kanan también dice que sí. Dice que voy al hospital ahora. Kanan se enfada con las palabras de Cille. Dice que veamos si puede recuperarse rápidamente sin su madre. Seher llama a Frat. Dime lo que sucedió. Dice que está buscando un donante. Estamos buscando parientes. Dice que solo podemos encontrar los de parientes. Mientras tanto, llega Nedim. Apaga el teléfono Nedim, mi esperanza empieza a desmoronarse, Seher. Por primera vez. No Seher, ese donante se encontrará pase lo que pase. Porque él nunca se rendiría por nosotros. Yusuf llama a Seher. Dice que llamó para la tarea. La tarea también es una cápsula del tiempo. Seher dice que lo estoy logrando, no le digas a tu tío que no se canse. Seher está tratando de grabar un video para los temas de Yusuf. Mientras tanto, Yaman sale de la habitación. Dice que haremos esta tarea juntos. Yaman y Seher se sientan en la cama. Están grabando un video que Yusuf verá cuando cumpla 18 años. Siempre hay palabras de apoyo para Yusuf en este video. Llegamos al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós.